Es una investigación que inició hace muy poco porque el hecho fue el día domingo, con lo cual llevamos tres días de investigación. Fueron bastante intensos porque, bueno, en estos casos es muy importante investigarlos así de esta forma, ¿no? Las primeras horas son las más importantes y donde más información, de la buena información se puede ir recolectando. En estos momentos tenemos una persona detenida que justamente hoy fue imputada, es la pareja de ella y estamos a la espera de muchos resultados, de otras evidencias que se están procesando en este momento, que tienen que ver más con pruebas genéticas. Bien. ¿Y la asesinó puede ser de 36, 46 puñaladas? 46 puñaladas son lo que el forense informa en el informe de autopsia que realizó. ¿Transfemicidio está bien dicho, doctora? Sí, en este caso Alejandra era una mujer trans, con lo cual este crimen que se cometió debe ser mencionado como un transfemicidio. Bien. ¿El transfemicidio es una cuestión de odio hacia la condición? Sí, exacto. Es la figura que recepta el inciso 4 del artículo 80 del Código Penal. Claro. Que es distinta de la figura del inciso 11, que es lo que habitualmente se conoce como femicidio. Bien. ¿Es más grave aún? No. En realidad son figuras distintas. En cuanto a la pena es exactamente la misma. Todos los agravantes que están contenidos en el artículo 80 del Código Penal, que son agravantes de la figura del homicidio o del asesinato. Yo en estos casos prefiero hablar de crimen o asesinato, por la cuestión terminológica, todos tienen previsto una pena de prisión perpetua. Bien. ¿Y no se sabe, el detenido ya fue indagado o no? ¿O hay instancias para esto? En realidad en este nuevo sistema nosotros no tenemos indagatoria, con lo cual no hay una instancia donde él sea formalmente indagado. En este sistema nuevo, que es el sistema acusatorio, el imputado tiene derecho a expresarse o a permanecer en silencio, es un acto de defensa, no es algo que se le pueda imponer, ni tampoco ninguna investigación puede basarse exclusivamente en los dichos del imputado. La declaración del imputado en cualquier instancia del proceso es un acto de defensa. ¿Hay algún agravante por lo que significó Alejandra Ironici, por lo que significó, digo, en cuanto a las luchas y a las conquistas de chicas trans, a la importancia que ha tenido su activa participación en dar a conocer algunos abusos que han padecido y demás? ¿Hay algún agravante que haya sido atentado contra una mujer emblema de causas? Bueno, en este caso se está planteando de alguna forma esto, ¿no? Ella era una mujer trans, así se percibía a ella, así se mencionaba, como una mujer trans, y además era una referente muy importante, una pionera en ciertos aspectos, en las luchas, con lo cual esto forma parte de lo que se contempló al momento de informarle el hecho al imputado por el cual se lo investiga, y esto tiene que ver también con esta cuestión de odio que se plantea este inciso 4 por el cual se califica el hecho. Es bastante extraño, y quiero ser lo más prudente posible, porque por un lado es un crimen por odio, pero por otro lado era la pareja de Alejandra el imputado. Sí, es así. ¿Y pueden convivir estas dos situaciones? ¿Alguien que odie a alguien que se iba a matarla, pero a su vez era la pareja de la persona? Sí, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Uno a veces cuando piensa el amor o las relaciones de pareja lo hace también desde una ficción, desde ciertos estereotipos, desde ciertos estándares socialmente aceptados de lo que es una relación de pareja. Hay hombres que dicen amar a sus mujeres y las golpean, hay hombres que dicen amar a sus hijos y abusan de sus hijos, con lo cual creo que esta concepción binaria de lo que es el amor-odio como dos cuestiones antagónicas que conviven una con la relación sexoafectiva y la otra con un rechazo absoluto, no existen. Acá lo que hay que empezar a visibilizar de alguna manera es que el hecho de tener una relación sexoafectiva con una persona no implica de por sí amor ni tampoco excluye.